Roban documentación en la empresa pública Mercasa, investigada por corrupción en la Audiencia Nacional. Hemeroteca, imputada la cúpula de Mercasa por el desfalco en Angola. El robo de documentación en la empresa pública Mercasa el día de Nochebuena fue planificado y ejecutado con la minuciosidad de un gran golpe cinematográfico. Los ladrones cortaron el suministro eléctrico del edificio de la entidad investigada por corrupción por la Audiencia Nacional a las 23.37 horas, neutralizando todas las alarmas de la instalación. Acto seguido, y al filo de la medianoche, los intrusos accedieron al interior del edificio y se dirigieron directamente a las dependencias de la Secretaría General, que alberga la documentación del pago de comisiones realizadas durante los últimos años en países como Angola y que rastrea en estos momentos el juez José de la Mata. Esta información está siendo utilizada para la confección de un peritaje forense que iba a ser entregado al Juzgado Central de Instrucción Nº 5, que investiga el caso. Cabe recordar que Mercasa, tal y como reveló este periódico, pagó al intermediario Guilherme Taveira, prófugo de la justicia, una cantidad próxima a los 20 millones de euros públicos para que sobornara a las autoridades locales y consiguiera las autorizaciones para la construcción de un gran mercado de abastos en Luanda. La Audiencia Nacional intenta determinar si Taveira no solo sobornó a políticos angoleños sino también a funcionarios españoles que tramitaron los pagos, articulados mediante contratos ficticios a sus empresas. Para esclarecer estos hechos el juez está contando con la colaboración de Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y ex directivo de la empresa pública. González fue el primero en denunciar ante la SEPI la existencia de las comisiones a Taveira y ordenó atajar los pagos millonarios a sus sociedades instrumentales. Una vez en el edificio de Mercasa fueron sustraídos por parte de los ladrones dos ordenadores y se vació el cajón que albergaba la documentación recopilada para ser entregada al Juzgado Central de Instrucción Nº 5. El mundo ha tenido acceso a la denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional por parte de Macarena Olona, secretaria general de la empresa gubernamental dedicada a la puesta en marcha de mercados de abastos. Según la misma, el corte de electricidad propició que las medidas de seguridad de nuestras instalaciones pudieran eludirse y que el personal no autorizado pudiera acceder a nuestro edificio. El robo no fue detectado hasta la mañana del día 26, cuando uno de los conserjes de Mercasa, a las 8.30 horas solicitó el auxilio de la Policía Nacional y lo comunicó a la Secretaría General. Según comunica la secretaria general al juez de la mata, los ladrones no sustrajeron objeto de valor alguno sino que se limitaron a registrar numerosos cajones y armarios en las cuatro plantas en que se distribuye todo nuestro personal, revolviendo y arrojando por el suelo numerosa documentación. Pese a los numerosos ordenadores que hay en el edificio, con una plantilla aproximada de 102 trabajadores, se han sustraído dos ordenadores específicos, el personal de la secretaría general, ubicado en su despacho, cerrado siempre bajo llave. Este fue robado después de forzar la puerta.